Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí arriba muchos de ustedes no se ven El Dua de Historia El Rey Los Masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Me vuelve loco a soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo de tu borde Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el bófalo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie me agarro que tú Yo te lo dije A poca luz Nadie conozco A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Tienes que ver Acércate a mí Acércate a mí Un poquito Lo que me tienes Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando Bailar pegadito Y ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam Le toco Y pam, pam Bailando Bailar pegadito Bailar pegadito Y ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam Bailar pegadito Y pam, pam Bailar pegadito Amigatón Se le marca el tosí de victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? El dúo de la historia Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer crónica Púnica La abeja atómica Electrónica Todo es todo crónica Bailando La toqué Y ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam La toco Y pam, pam Bailando La toqué Y ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam La toco Y pam, pam La toquete Mami Morena A mí te encanta la rumba Y nene zumba Tú lo que quieres Es una tumba Si eres brava De ese mundo Y nene zumba Toma y el front de tumba Buenas noches Coma y llegó su compad El que le va a darle Rai Módele Mertai Yo solo vine a decirle Que con usted ya no vay ¿Cuándo lo quieres? Su nai Acércate a mí Un poquito ¿Por qué? Quiero sentir Dame un candito Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho Y pam, pam, pam La toco Y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Y me aprovecho Y pam, pam, pam La toco Y pam, pam, pam Y pam, 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 No lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte. 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 Cuando bailas así no me cabe duda de que tú de esta tendencia. Dale mami, mueve tu cintura. Dale no quiere probar tu sabrosur. Tu movimiento es hermoso, tu es andaloso. Es tan solo verte en un fondo furioso. Te dio más hija, mi hijo con un grosso. Te mamacita y siente mi coso. Me pones en tensión. Cuando bailas así me pones mal a mí. No lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte. Yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte. Yo te quiero sentir. No lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte. Yo me pones mal a mí. No lo puedo resistir, declaro que quiero zotarte. Crearte, afotarte, crearte. Conectarte, crearte. Analte, afotarte. No lo puedo resistir. Dale menea, maiculea, troquetea, sobellea, piroquea, poquetea. a Ella te provoca bailando, te vuelves y suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, te vuelves y suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Gata fiera, vuelve a los hombros y los deja Gata fiera, a mi no me vas a arruñar Gata fiera, vuelve a los hombros y los deja Gata fiera, a mi no me vas a arruñar A que te arruño papi, a que te arruño A que te arruño papi, a que te arruño A que te arruño papi, a que te arruño A mí no me vas a dar ya Oye, un candelera ¿Qué es lo que te crees que estás pegando tu bandera? Vas a equivocar conmigo, vas a que candela Vámonos abajo pa' que pruebes de mi vela Carta traccionera, va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Tú no te ves capaz de nunca de otra manera Tú no me quemas tú ni soles, gata quiera Conmigo brillante, quita como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seducite a tu bandera Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seducite a tu bandera Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Carta traccionera, vuelve a los sonridos de A Carta traccionera, a mí no me vas a noñar Carta traccionera